En el mundo de hoy, la gente busca verse bien y sobre todo estar en salud. Y una de las mejores formas para estar bien y para estar en salud, verse bien, es a través del fitness. Y aquí tenemos una figura muy, pero muy famosa, aquí en San Francisco de Macorís, en el mundo del fitness, Marife. Gracias por aceptar nuestra invitación y cuéntame de este proyecto que tienes acá en San Francisco de Macorís. Bueno, Marcos, muy feliz, de verdad, y complacida de que tú hayas venido aquí a mi espacio a hacerme esta pequeña entrevista. Te cuento que Fitbox fue un sueño que siempre tuve desde que inicié con esto del fitness, que fue ya en el 2016. Esto fue un sueño del cual yo me embaracé. Y curiosamente, en pandemia, cuando muchos negocios se cerraron, recuerdo que trabajaba aquí en el Gold's Gym y me quedé sin trabajo. Y de ahí surge iniciar a entrenar ya gente independiente. Y esos mismos clientes y esa demanda de mi servicio fue lo que me empujaron, junto con la solicitud de mi socio, que es Ariel Aponte, a iniciar ya con este proyecto de Fitbox. Fitbox es un espacio donde tú entrenas personalizadamente. O sea, no es un gimnasio que tú vas ahí a levantar pesas, sino es un estudio donde nosotros te planificamos una rutina de ejercicios de acuerdo a tus objetivos. También ofrecemos planes nutricionales. Los planes van diseñados también a tus objetivos. Y que te cuento, la gente lo ha recibido esto increíblemente. O sea, nosotros nunca pensamos que íbamos a tener este apoyo tan grande de la gente. La verdad que Macorís nos ha acogido y ha acogido este proyecto como suyo. Y tenemos una cartera de clientes, la verdad que no me puedo quejar. Y nada, esta es mi pasión. Para mí esto no es un trabajo, es algo que disfruto. Mira, yo puedo estar por el piso. Y desde que yo entreno a una chica, eso a mí me levanta el ánimo porque esto se ha convertido en todo para mí. Qué bueno. Tú decías, cada persona que viene aquí, se le hace una evaluación de manera personal. Y entonces hay, de acuerdo a la evaluación y lo que quiere esa persona, entonces ya se trabaja en ella. Exacto. Y eso incluye la parte que tú me contabas fuera de cámara de la alimentación, que es muy importante, combinada con el ejercicio. Así es. Mira, por ejemplo, no todo el mundo que viene aquí toma el plan nutricional. Sí, se me ha dado mucho el caso que la gente empieza con los entrenamientos y cuando se da cuenta, bueno, pero fulana está cambiando. Porque el plan nutricional, o sea, la nutrición dentro del plan completo es muy importante. Entonces ya la gente opta por tomar el plan completo con nutrición incluida. Y es donde realmente tuve los cambios, porque es que el cambio inicia por dentro. O sea, nosotros nos enfocamos en la salud principalmente, ¿entiendes? Y ya cuando tú estás saludable, esos cambios se van a ver por fuera. Como tú dijiste, nosotros inicialmente hacemos una evaluación específicamente cuando la persona va a tomar el plan nutricional. Cuando es solamente los entrenamientos, hacemos una evaluación ya de movimientos, de flexibilidad y ese tipo de cosas. No todo el mundo quiere lo mismo. Aquí viene gente que no es para verse bien, sino por salud, porque quieren desarrollar flexibilidad, resistencia y ese tipo de cosas. Y sentirse bien. Exactamente. Y que el ejercicio definitivamente te da un sentimiento de bienestar. Así es. Tú notas eso en las personas que vienen aquí. Por ejemplo, pudo haber venido una chica, un chico, sobrepeso. Y de repente que no se sienta bien con su cuerpo. Pero claro. Y de repente tú con tu trabajo, con tu, vamos a decir, paciencia y el esfuerzo que hace en conjunto la persona. Tú notas cambios emocionales que se sienten bien. Mira, esto es más psicológico que físico, para ponértelo de esta forma. Yo, inmediatamente tú te empiezas a ver bien. Muchas cosas cambian en ti, la autoestima, tú te sientes bella, el hombre se siente atractivo, ya trabaja con más ánimo, porque no solamente es como tú te ves, sino como tú te sientes. Entonces, esto se refleja en toda tu vida. O sea, yo tengo una clienta que me dicen los empleados de ella, por favor, no la dejes, no la sueltes, porque después que esa mujer esté entrenando, es otra en el trabajo. Porque tú también bajas los niveles de estrés. Tú aquí botas estrés. Entonces, eso se refleja en todo. O sea, tú da un cambio desde tu físico hasta tu forma de actuar con el prójimo. Eres rígida con las personas que vienen acá. Me refiero a aquellas que toman el plan de nutrición, combinada con el fitness. Por ejemplo, hay un plan detallado de nutrición que tienen que comer X cantidad de carbohidratos, de esto. Pero hay personas que de repente hacen un desarreglo. ¿Qué tú haces con eso? Bueno, mira, yo te voy a decir. Que se meten unas harturas por ahí. Yo te voy a decir, yo creo mucho en el balance. Y al cliente, yo soy partidaria de las que piensan que al cliente tú no lo puedes presionar con una nutrición, porque entonces eso te genera estrés. Y si tú obligas al cliente y le metes esa presión y esa presión y esa presión, el cliente va a llevar la dieta por dos semanas y después se va a ir de boca. Y se va a comer el mundo. Entonces, es bueno mantener ese equilibrio, porque el estrés tiene mucho que ver. Como tú. Sí, el estrés causa ansiedad. Claro. Entonces, en vez de tú conseguir algo positivo, tú lo llevas a ellos a inclinarse por lo negativo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un grupo de WhatsApp, que es un grupo de apoyo. Correcto. Por ahí, ellas mandan lo que se comen. Cuando a veces las veo calladitas, que no mandan nada, digo, bueno. No, eso está raro, sí. Que están comiendo una pizza, una cosa por ahí. Exacto, pero dentro de todo, porque ellas hagan o ellos hagan un desarreglo un día. Sí. Nada pasa. Incluso, a veces me dicen, Mari, mira, yo me voy de vacaciones. Digo, mira, disfruta de tus vacaciones. Exacto. Cuando tú vengas para atrás, retomamos. Y vienen felices y llevan su plan. Porque la idea es de tú llevar tu queso, que eso se convierta en un estilo de vida. No en una dieta, que yo la llevo por un tiempo X. En una presión. Claro, tú no puedes vivir presionado. Tú tienes que tratar de educar al cliente de que adopte un nuevo estilo de comer, de vivir. Y ya, el cliente se va acostumbrando, pero que no lo cohiba, de que si un día salió con sus hijos, no se puede acompañar a la familia a comerse un pedazo de pizza, o que vayan al cine a comerse la palomita. No. Yo creo mucho en el, a menos que tú seas un atleta, que tú vayas a subir a tarima, ya eso son otras cosas. Pero una persona normal, común y corriente, no. No hay que tener esa rigidez. Yo a mis clientes no lo presiono para nada. Ok. Y en el caso suyo, por ejemplo, para usted mantener esa figura que tiene. Vamos a decir, sabemos que llevas tu balance nutricional, sabemos que haces ejercicio prácticamente todos los días, pero tú no haces de esa regla, Mari. Mira, Marcos, si la gente supiera. Tú no te comas una pizza un día, una cosa. Claro. Tú bebes cerveza, por ejemplo. Mira, Marcos, yo te voy a decir, si la gente supiera. Yo soy una fit por fuera y una obesa por dentro, porque a mí me encanta comer. Mira, ahora. No, pero no. ¿Y qué tú haces para aguantar? No, mira, yo te voy a, porque mucha gente dice, ay, pero quemar y con dos o tres cositas ya está bien. Yo estoy en esto desde el 2015. Y es lo que yo le digo a mis chicas. Un cuerpo a base de masa muscular no se crea de la noche a la mañana. Eso es un trabajo de años. Ahora, yo tengo el beneficio, cuando tú tienes masa muscular, tú puedes darte el lujo de comer un poquito más y no se te nota. ¿Por qué? Porque el músculo absorbe. No se te almacena como grasa. No es lo mismo que para una persona que carece de masa muscular, cualquier cosita de una vez se almacena como grasa. En mi caso, yo trato de llevar mi alimentación bien de lunes a viernes. Y cuando viene a ver, de lunes a jueves. Si yo salí, yo soy libre. Si tengo que tomar, yo tomo. Si tengo que comer, yo como. Ahora bien, si yo sé que en la noche yo voy a hacer un desarreglo, yo trato de controlarme en el día. Yo creo mucho en el ayuno intermitente. Que es cuando tú, por ejemplo, duras. Puedes hacerlo de 8, 12 y 16 horas sin comer. Eso cuenta desde tu última comida en la noche, contando la hora de sueño, hasta tu primera comida en la mañana. Te da una ventana más corta para comer. O sea, ya tú tienes menos horas para comer. Entonces, el café con el aceite de coco, que te ayuda mucho a controlar el hambre, la ansiedad. Yo me manejo con esos truquitos, cosas que uno sabe. Pero no te voy a decir, ay, yo no rompo la dieta. Porque yo todos los fines de semana. Todo el mundo rompe dieta. Todo el mundo rompe dieta. Todo el mundo rompe dieta. A menos que tú estés para una preparación, como yo te digo. Porque yo he competido en fisiculturismo. Y cuando yo estaba en preparación, yo sí te digo, yo ni un chicle me comía. Pero yo tenía un objetivo X, ¿entiendes? Ya en mi vida normal, mi vida cotidiana, si tú me invitas a tu casa a comer un chivito, un morito, yo me lo como tranquilamente. Claro que sí. Mari, ha llegado aquí, por ejemplo, un cliente, sea hombre o mujer, que tú digas, bueno, con este hay que trabajar mucho. Porque vino como medio gordito, qué sé yo. Si tú supieras, mira que a veces esos gorditos. O hay casos que tú dices, es difícil. Todo va a depender. Yo no diría. Que es la mentalidad de la gente. Exactamente. Yo no diría que es el físico lo que me preocupa de una gente. A mí me preocupa de una gente la actitud y la mente. Si usted tiene buena actitud, mi hermano. O sea que si yo vengo con actitud aquí, me pongo un momento. Claro. Voy a venir, Angélica. Oye, y tú tienes más ventaja porque generalmente cuando viene una gente sedentaria, que no está haciendo nada, que está comiendo, dale a tu cuerpo alegría macarena, como yo digo, cuando tú vienes y das un cambio radical de tu forma de comer y ya empiezas a involucrar tu cuerpo, a hacer actividades físicas, el cambio tú lo empiezas a notar rápido. Y eso es lo que te motiva. Bueno, inmediatamente tú inicias ya en un mes. Y si yo te enseño cambios a ti de un mes, pero una persona sedentaria que viene de comerse el mundo por adelante y llega y obtiene resultados rápidos. Ahora ya cuando ya tú tienes un tiempo y esos resultados van bajando. Ya tú no vas cambiando como al inicio. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por recibirme aquí. Claro que sí. La gente que nos ve a través de las redes sociales y nuestras plataformas. Esto está ubicado en Garden Plaza. Sí, esto está en Garden Plaza, en la calle Antonio Guzmán Fernández, salida de la capital, frente a la bomba Texaco Javier en el segundo nivel, Fitbox Wellness Center. Los horarios son flexibles de acuerdo a las personas. Nosotros estamos trabajando aquí desde cinco y media de la mañana. ¿Usted levanta todos los días de mañana? A las cuatro o treinta de la mañana yo me levanto todos los días. Es una barbaridad. Bueno, pues muchísimas gracias y te deseo éxitos. Muchísimas gracias, Mario. En este proyecto y que siga el fitness y que siga la salud. Así es. Continuamos con nuestro programa. Gracias.